Nadie puede ser condenado por un relato firmado bajo tortura. Lo que se ha logrado con la recuperación de la tierra, de que hay animales gordos, hay leche para los niños, y mejores precios para los animales, cambia toda la calidad de vida de todos nuestros peños. Que lo más importante es que les decía que ahora comen 52 personas. En ese entonces solo era una sola persona que se alimentaba de este fondo. Yo soy una de las personas que puede estar más segura acerca de la inocencia de Luis, que es mi pareja. Ya que esa noche que sucedieron los hechos, Luis se encontraba conmigo en Temuco. Como pareja joven, reciente, estábamos en campaña de ser papá. Más de seis meses tratando de ser papá, y no lo lográbamos. Yo mamá primeriza también. Y decidimos salir esa noche precisamente para relajarnos, porque eso nos habían dicho los médicos, que yo tenía que relajarme. Decidimos ir a un bar, comer algo rico, nos tomamos un trago, y después en la noche fuimos a un motel como toda pareja. Y precisamente ese verano yo quedé embarazada de mi hija Suyinko, que en este momento tiene cuatro años, para cumplir los cinco. Y puedo decir también que estoy tan segura de la inocencia de Luis, porque cuando él salió de la cárcel, después de estar siete meses detenido por el caso Luzinger Macay, en prisión preventiva, nosotros apenas sale decidimos ser padres por segunda vez. En este momento tengo seis meses de embarazo. Si una mujer no tiene la seguridad de que su pareja es inocente, yo creo que es muy riesgoso atreverse a quedar embarazada. Y nosotros, para recuperar el tiempo perdido, decidimos ser papá por segunda vez. Y en este momento, como madre, como pareja, como mujer, creo que me estoy jugando la posibilidad de que mis dos hijos tengan un papá en libertad, de que lo puedan criar, como cualquier niño se lo merece. Cuando se hizo el primer caso, del primer juicio del caso Luzinger Macay, yo quedé suelto de forma unánime por los tres jueces. Y en este segundo juicio que se realiza, en el año 2018, quedó condenado de forma unánime bajo la ley antiterrorista. Y lo que yo no entiendo es cómo los jueces anteriores reconocen mi prueba y los otros jueces la invalidan, teniendo yo testigos presenciales en el lugar que yo estaba. Hay más de diez testigos que me vieron durante esa noche, lugares que yo estaba, y ahora yo creo que la fiscalía ha sido incapaz de perseguir a los verdaderos responsables y yo soy inocente. Y yo creo que desde el primer día de que ocurrieron los hechos, la policía sabía que yo no estaba en ese lugar, porque el lugar que yo estaba era público. Nosotros decidimos que Luis pasara mucho tiempo con su hijo, nuestra hija, es porque le habla Mapudungún, yo no hablo Mapudungún. Entonces yo creo que para cualquier familia Mapuche, este es un requisito primordial, es algo que uno como papá desea fomentar en su hijo. Y por eso nosotros decidimos que Luis criara a nuestra hija y que pasara mucho tiempo con ella para que ella, desde muy pequeña, pudiera aprender la lengua que le corresponde, que es el Mapuche. Mapudungún. Mapudungún. Mapudung. Mapudung. Gracias por ver el video.